Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre fallecido, el señor Vicente Fernández, quien hace algunos meses falleció. Alejandro Fernández mencionó que su padre sigue con él todos los días, visitándolo para seguir guiándolo en esta vida. Y menciona que a su padre le faltó tiempo para seguir cambiando a los demás que él siempre estuvo apoyando. En palabras de Alejandro Fernández, quien sin duda sigue y seguirá recordando a su padre, dijo lo siguiente. Crecimos creyendo que cuando una persona muere, se lleva consigo todo lo que fue. Sin embargo, hay personas que hacen tanto en vida que lo único que les faltó es tiempo para seguir cambiando la de los demás. Aún así, después de los muertos, nos visitan todos los días para seguirnos guiando. Celebren a sus guías, algún día los volveremos a encontrar. Sin duda alguna, esta fecha de día de muertos fue dolorosa para la familia Fernández, quienes recordaron a don Vicente Fernández, el charro de buen titán. En este momento se puede apreciar que le colocaron una ofrenda en su altar que le mandaron hacer a don Vicente, quien ya no se encuentra en este mundo. Es así como Alejandro Fernández y doña Cuquita recordaron al charro de buen titán. Junto con el resto de la familia, hasta aquí por el momento la información. Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.